Puede que solo sea artificial, puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Y es que me hace volar, como el águila que vuela en libertad, sobre el valle lejos de la tempestad. Como el viento cuando cruza la ciudad, con el rumbo fijo y sin mirar atrás. No sé qué me das, qué me hace volar. No sé qué me das, qué me hace volar. No sé qué me das, qué me hace volar. Asalto de lo que nunca soñé. Puede que solo dure un poco más. Dicen que lo que sube también tiene que bajar. Como el sol entre las nubes hacia el horizonte irá, sabiendo que mañana amanecerá. Y es que me hace volar, como el águila que vuela en libertad. Como el viento cuando cruza la ciudad, con el rumbo fijo y sin mirar atrás. No, no sé qué me das, qué me hace volar. No sé qué me hace volar. Como la montaña se vuelve volar. No sé qué me das. Tiene un reforín, no soy que un huracán. No sé qué me das. Como una granada, apuntó a explotar. No sé qué me das. Como el rojo, lo cheque, se transforma en high. No sé qué me das. Como una montaña se vuelve volar.